Gracias a la gente que vino Esto es del Silboz Spanish Fan Rock Así que espero que se lo disfruten Y gracias por venir Gracias a la gente Bájate si se lo inquieto No lo veas, no lo pica No vale tu dignidad Con propuestas, igualdad No se pueden psicofiar No se deje estallar No se van a meditar Como puído imoral Bájate si se lo inquieto No lo veas, no lo pica No vale tu dignidad Con propuestas, igualdad No se fueran psicofiar No se deje estallar No se van a meditar Como puído imoral Todo esto me parece Un poco indiferente De todo este sistema, mentiras sin engaños, chafas me hace secuestrar, confundiendo tu cabeza, tus corres no y maneras, no debes dejar buscar, todas tus ideas dentro, tratando de hacer valer, toda tu cultura, tu condición. Si mira como mentiras, te lo puedes vencer, como a un beso que así podes defender, para que este sistema es cierto, no lo creas, no lo digas, no pones tu vida, tampoco estás igualdad, no te pueden disculpear, no te dejes estar atrás, no te van a amenizar, como punto inmoral. Este tema se llama, contra toda autoridad, menos mi mamá. ¡Ay, mijo! El que juega con tu mente, manipula tu vida, está lavado el cerebro en la televisión, te han amanejado para ser obedientes, y que no reprima sus mágicas intenciones. Rebellión, contra toda autoridad, ascendiendo un lado, no te dejes estar atrás, ¡Eclámale! Arma de tu dignidad, no te quédes callado, no te van a desganzar. ¡No! Arma de tu dignidad, no te dejes estar atrás, no te dejes ir, no te dejes estar atrás, no te dejes, no te dejes estar atrás. Hacer miedo a un lado, no te dejes avanzar ¡Eclámale! Más vales tu dignidad No te quedes callado, no te vas a merecer ¡Pero Dios! ¡Cortan con autoridad! Hacer miedo a un lado, no te dejes avanzar ¡Eclámale! Más vales tu dignidad No te quedes callado, no te vas a merecer ¡Po! Cuando vayas por el campo Cuando vayas por el campo No pises la amapola No pises la amapola Que hasta el rato, hasta el aire Que hasta el aire, hasta el aire De la espalda y española De la espalda y española Todas las personas que están en la corte Me toca levantarme y coger esas copetas ¡Escúchame la duda! ¡Eso no es una copeta! ¡Eso es un fin de aparte! ¡Ya me entiendo más que alto! Yo sí que estoy alto ¡Eso es un fin de asalto! Y a dos, tres semanas Después que no me aguanto ¡Eso es un fin de aseino! ¡Con tanta policía! ¡Dejada al campo! ¡Y te vas a presión! ¡Con adicto en valor! ¡Olvídate de tu visión! ¡Y no sufra estar al sol! ¡Viva! ¡Y tu visión! ¡Dejate a tu pueblo! ¡Los viejos colegas! ¡Dejate a tu vieja! ¡Y a tus compañeras! ¡Todo eso para terminar! ¡Esta hipocresía! ¡Incantar la austeridad! ¡Cuando vayan por el campo! ¡Pistaré la fama bola! ¡Dejada a tu casa! ¡Y de la infancia de la española! ¡Cuando vayan por el campo! ¡Pistaré la fama bola! ¡Esta es la fuerza! ¡Y de la infancia española! ¡Horra! ¡Fortadismo es el amor! ¡Olvídate de tu visión! ¡Maldita음! ¡Nas sufras estar al sol! ¡Lida! ¡Lida! Volta a mi yo español, olvídate de tu visión Y nos gusta el alcohol, vida en su misión Y nos gusta el alcohol Y nos gusta el alcohol Y nos gusta el alcohol Hacen los ojos, como son capas, que son muy normales, porque creo que el destino le pago a ti. La juventud, yo me voy a hacer lo que es así, dijo, que me preparo para que el destino sea la quevedad. La juventud, yo me voy a hacer lo que es así, dijo, que me preparo para que el destino sea la quevedad. La juventud, yo me voy a hacer lo que es así, dijo, que me voy a hacer lo que es así, dijo, que me voy a hacer lo que es así. Vida es la vida, más la vida y mi vida Con el consuelo que te da la tecnología Tu vida es fuerza, es una red podrida Con sus visitas que alimentan mi potres días Yo acá predico y muestro toda mi vida Yo acá le muestro que soy un ser divino Un podrido, pero tu realidad me escapa Lo que ilumina de tu consuelo Y un viento increíble, nadie me importa Con sus visitas que alimentan mi potres días Tengo una gana, te gritan a mi vida Tu vida es fuerza, es un problema Te debe escapar Sus atos y tan brotas, no es más frecuencia No irá, no irá, no irá, no irá Y te quiere mirar No irá, no irá, no irá, no irá Tengo una gana, te gritan a mi vida Pero el mundo no viene Pero mis problemas Te debe escapar Sus atos y tan brotas, no es más frecuencia No irá, no irá, no irá, no irá No irá, no irá, no irá No irá, no irá, no irá, no irá Mi puta vida es fuerza Ella es ¡Cállame para pincelora! Más quería el tiempo que se acabó Estudié un sueño de una vida feliz Nunca昨агó un salvador Quiero pedir a Dios una oportunidad Dame lo mejor que tengo sol部 Todas mis peñas he ayudado a todo Con Moloii... Pelzado mi cuerpo serrea Vida de su perdida ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No volverías a dejar el saqueo, se engorda, se engorda en las patas, todo baila, fuego, se engorda en las patas, todo baila, fuego, y no está con ellos, el agua ha pedido. No ganas de nada, sin lugar y ganas, no me falta, 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 no me falta. No ganas de nada, sin lugar y ganas, no me falta, 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 no me falta Me llamas, me pillo con una rapiclada y nunca hay ganancia Me faltaba a cortar para tu acaso Me rompé los huevos, mi perro y el sueño Me dejó libertad, me luché de aislar Dime vueltas, me pudo los llanos Dime vueltas, lobo los ciudadanos Dime vueltas, a tu entenario Dime vueltas, el gordo Julián Mi perro se llama Cualquier Día Gracias Cualquier Día 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 Me levanta, te encanta Con la voz en la tarde No tiene trabajo Y nada que hacer Dime vueltas, me luché de aislar A su vida Cualquier Día Cualquier Día Cualquier Día Hago Háble No sé dónde vivo, no sé qué hora es No sé qué mañana, no sé dónde vivo, no sé qué soy No sé dónde vivo, no sé qué soy Te he quedado juntos, para comer Pásalo el plato, te pides pasar Los pocos que tienes, para privar Con todos tus sueños vulneros Te desareces, te pones por rato Te vive de la gente, bajo la calle Un día cualquiera, un día cualquiera A todos por todos, caras de Dios A todos por todos, caras de Dios Te he quedado a él Todavía tienes mañana Todavía tienes mañana Todavía tienes mañana Pero te digo Por lo que te estoy Hasta los tipos nuevos Te he quedado en Dios 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 A cualquier día A cualquier día A cualquier día A cualquier día Te puedes morir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Happy birthday to you, don't you? Happy birthday to you! Happy birthday to España! ¡Gracias! ¡Gracias, Nicola!